¿Qué tan importante es el pop o la rock? Porque al menos en sus shows yo he visto que es básico. O sea, los shows más icónicos que he visto en YouTube, o sea, siempre es un elemento presente, ¿no? Sí, creo que es un ritual que una vez que ya se convierte en tradición, ya se repite porque ya conoces esa terapia. Entonces, si la viviste una vez, quieres repetirla. Entonces la gente ya sabe cuál es el set final de nuestros conciertos, que de plano ya comienza siendo fuerte desde el comienzo, ya de arranque. Pero el set final es un revolcón bravo, y ya la gente lo está esperando siempre, y nosotros también. Con cuidado, gente. Ir a un concierto lo ves como ritual, por lo que dices. Sí, tiene un ritmo, es como una ceremonia con un inicio, un momento de descanso, de reflexión, y un momento para recontramatarse, ¿no? Entonces sí tiene una estructura, claro.